Aunque quisiera verte regresar Tampoco te voy a insistir Aunque me canse de llorar Prefiero dejarte ir Aunque me toque llorar Aunque me sienta a morir Aunque me quieras matar Así ya no quieras vivir Tampoco te voy a rogar Aunque quisiera verte regresar Aunque me quiera matar Tampoco te voy a insistir Aunque me canse de llorar Prefiero dejarte ir Así no quieras vivir Me siento jodido, no salgo de la depresión Pero aunque me muera por dentro No va a cambiar mi decisión Yo me quedo solo acompañado con botella patrón No te creas que voy a cantar y te vuelves como don Si no estás pa' mí prefiero que te vayas Aunque los domingos no tengo un culito pa' pasear en haya Con el piñones quemando en la playa Pero no te voy a insistir Aunque me quiera matar Aunque me quiera matar Tampoco te voy a insistir Aunque me canse de llorar Prefiero dejarte ir Así no quieras vivir Pero la vida sigue su rumbo No, no. 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 Mmm You already know wave You already know wave Dickie what We're indicando rocon Indicando nieho Indicando you What up? Indicando E.Q.A. Hey, yeah. Hold a lot of music nigga. Hold a lot of music nigga. Hold a lot of music nigga. Hold a lot of music nigga.